A más de un mes de haberse instalado frente al Palacio Nacional, las feministas no desmayan en su petición de la aprobación del aborto. Porque este es un problema y no vamos a descansar, o sea, al contrario, de no aprobarlo, esta lucha se va a seguir profundizando. Y yo creo que se impone la racionalidad, se impone la sensatez. Este sábado recibieron el respaldo de una comisión feminista de la provincia de Barahona. Ya ellas han hecho actividades en Barahona y en San Juan, pero hoy decidieron venir aquí y acompañarnos desde aquí para mostrar su apoyo. Volvieron a pedirle al presidente Luisa Benader cumplir con su promesa de campaña sobre las tres causales. El hecho de establecer este campamento ha permitido que se ponga en mesa de discusión y que la gente hable abiertamente sobre el tema en este país. Aseguran que desde la instalación del campamento su posición ha sido acogida por gran parte de la población. Todas las mujeres dominicanas, apoyar la aprobación y la inclusión en el Código Penal Dominicano de las tres causales es muy básico. Dijeros se mantendrán firmes en su lucha hasta que las tres causales sean incluidas en el Código Penal, sin importar qué tiempo les tome lograrlo. Miguel de la Rosa, RNN Dijeros se mantendrán firmes en el Código Penal, sin importar que las tres causales sean incluidas en el Código Penal, sin importar que las tres causales sean incluidas en el Código Penal.